Así será el lanzamiento el sábado de Curiosity, la niña bonita de la NASA. Y así su llegada a Marte. El explorador de la Agencia Espacial Estadounidense es un vehículo de alta tecnología de 2.500 millones de dólares. Está equipado con videocámaras y sofisticadas herramientas móviles. Tiene por misión analizar las rocas y el suelo de Marte. No es el todoterreno de vuestros padres. Es una máquina de 900 kilos y cerca de 2 metros de alto. El equipo más complejo que se haya enviado nunca a otro planeta. Lo que realmente domina el diseño de este vehículo es que tiene la capacidad de extraer muestras de rocas y suelos en Marte por primera vez. Y también tiene un gran brazo robótico de 2 metros. Si el todoterreno es tan grande, es en parte porque lleva a bordo dos laboratorios científicos muy competentes. Podemos sondear bajo el todoterreno para ver si hay minerales que contengan agua. También detectamos si hay radiaciones de alta energía. Es crucial medir este tipo de radiaciones para el día en que mandemos humanos a Marte. El objetivo es, pues, buscar zonas habitables en Marte. Pero para eso el explorador se enfrenta a un largo viaje. Curiosity deberá recorrer 570 millones de kilómetros, lo que le tomará cerca de ocho meses y medio, antes de posarse en el planeta rojo en agosto de 2012.